Los últimos días y son los mejores, porque hoy te puedo decir que tengo el gran privilegio y la gran satisfacción de haber recorrido muchas veces el distrito y de haberme encontrado con aquel calor humano que me recibieron y que me han tenido la confianza para poder platicarme toda su problemática. Y yo de haber hecho el compromiso más importante de mi vida, que es trabajar por este distrito y lograr que este distrito se desarrolle. A hoy puedo decirte que he recorrido cada una de las comunidades y que he tratado de poder tener el acercamiento más posible con la gente. El tiempo no me fue suficiente. Agradezco a todos aquellos que nos han recibido, pero lo más importante, que nos han dado sus opiniones, su problemática, porque han confiado que un servidor será un diputado que estará cerca de la gente, que podré estar gestionando desde San Lázaro lo que a la gente aquí le perjudica y lo que a la gente aquí le trae un gran problema, que es no tener acercamiento con sus funcionarios. Trabajaré para que bajemos los recursos necesarios y transformemos este distrito juntos, porque el proyecto lo haremos desde sus comunidades, desde sus municipios, y por ello seré un empleado de todos los ciudadanos de este distrito. Me quitaré la camisa porque voy a gobernar para todos, sin distinción. ¿Qué le duele a los ciudadanos del distrito 19? ¿Qué le duele? Que no tiene un acercamiento de sus gobernantes. Hay un abandono total. ¿Qué le duele? Que ya no hay programas que sean alicientes para seguir produciendo. Que hoy vemos con mucha tristeza que el sector salud está abandonado y que no tenemos ni las medicinas ni las instalaciones debidas para poder contener o contener tanta problemática que tenemos con tanta enfermedad. Por eso, hoy voy a trabajar para desarrollar ese gran proyecto de distrito que nos permita que la gente tenga mejores servicios, que logremos que la gente pueda tener una remuneración mejor, que los pequeños productores logren tener el valor y recibir lo que verdaderamente vale su producto. Medios Zapotlán Los medios más importantes del sur de Jalisco, todos en uno. Sintonizanos este viernes 28 de mayo en punto de las 9 de la noche porque abrimos nuestras cámaras y micrófonos para que tu voto sea responsable e informado. Conoce a fondo a los candidatos a la presidencia municipal de Zapotlán El Grande y sus propuestas. Los medios más importantes del sur de Jalisco te invitan. Medios Zapotlán Por ti seremos uno solo Porque tu decisión es lo más importante.